daniela luján y belinda han estado envueltas en la controversia desde hace varios años según rumores ambas actrices estarían protagonizando una contundente enemistad desde que la conductora de empinadas reemplazó la intérprete de bella traición en la popular novela infantil cómplices al rescate en 2002 tras varios años de esta supuesta polémica daniela desmintió que exista una rivalidad entre ella y belinda aseguró que todo fue un malentendido e incluso considera pertinente que la cantante sea una de las futuras invitadas en su canal de youtube en vinadas junto a jessica segura y mariana botas las tres divertidas actrices fueron nominadas en los miau en tv en la categoría amo del podcast pese a que no fueron galardonadas si acudieron al evento para disfrutar del momento por ello un diario de publicación nacional aprovechó el evento y cuestionó a luján sobre su participación en 2000 pop tour daniela destacó que esta oportunidad no se trata de su regreso a la música sino que sólo fue invitada al show no no retomo nada voy de invitada retomar es mucha otra cosa voy de invitada nada más a recordar a reencontrarme con martín que por cierto está muy guapo y está igualito que hace años dijo asimismo los reporteros no se quedaron con la duda y preguntaron a la actriz sobre si le gustaría cantar al lado de belinda y ella sin tapujos contestó música no que venga como invitada en vinadas es chida crecimos en televisa niños hay harto chisme música no